Mi Corazón Rechala Puente Mi Alegría Desapareció Cuando Se Marchó Mi Corazón Rechala Puente Mi Sentimiento A Tentación Me Dormido Rechento Y Lepido Mi Dios Que A veces Por Favor Está Llorando Mi Corazón A Tentación Me Dormido Por Mi Corazón No Supe Dormido Este Amor Que Mi Perú Y Alvará Se Me Entregó Yes! Música 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 Música